El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Movían las nalgas como bailando esta canción en Marquesinas hace treinta años, ya son viejas criticonas. Y que apruebe. Que, que, viejas criticonas hoy en día, que le critican a las que hoy mueven a golpe de denbow las nalguitas en la cuarenta y dos y en los carrandales del país. Le critican eso a ellas también. Adriana Gómez. Mira, 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 mira eso, mira eso. Ayer, bastante nalgas que vi yo y Falda levantaba y la ando en Marquesina con la lua pagada. Con esta canción del general que cumple treinta años este año. Y sigue en sí Music Factory. Y reggaetón C pegado de la pared con periódico. Exactamente. Ayer conversaba con mis compañeros. Me mancharon un zapato. Dios mío. Conversaba con mis compañeros de trabajo. Estamos hablando del queso, del queso literal, del queso de vaca. Y yo no sabía que... El queso solamente es de vaca. Bueno, estoy hablando... Y este que yo tengo aquí. Por eso hice la aclaración. Queso de aluerto. Entonces, yo no sabía que algunos quesos venían con pelos. Me explican... El que yo tengo. No, mi amor. Este queso que tú ves aquí. Te parece muy cremoso. Pelo de la vaca. Largo, gordo y oloroso. Lo tengo todo pa' ti. Tenían pelos de la vaca, Alberto. No sabía que las tetillas de la vaca también tienen pelos. Sí, sí. No lo sabía. Lo más rico que chupo una tetilla con pelo. Peso con pelo. Tú te quedas jugando con la lega con el pelo. El caso es que a raíz de eso, bueno, uno de mis compañeros me mencionó los pelos en los senos de las mujeres. Sí, yo he visto tetas de mujeres con pelos. Ay, sí. Para mí eso... O sea, yo no... Pero no pelos, una vaina. Pero ¿dónde está el pelo? En el... Ahí, como en la orilla de la... En el peso. En la oreola. ¿Cómo se llama? Oreola. Exactamente. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten a mí. ¿Cuáles son esos pelos que no son lo tradicional? O sea, no el vello público que a usted le gusta verle a la mujer. Por ejemplo, ¿hay mujeres que tienen pelo en el lodeo? Y hay mujeres que tienen barba. ¿Qué hace? Lo más queroso yo me encuentro con estas mujeres con barba que no se saben afeitar. Es el nacer. El pelo es aquello. El vello es bonito. El vello es otra cosa. Pero, por ejemplo, hay mujeres que tienen pelo en el pecho también. Por ejemplo, los hombres con la pierna llena de vellos enrolados se ve sumamente asqueroso. Si tienen los vellos rolos, sí. Los vellos rolos, pero si el pelo es lacito y vaina así, se ve tierno, se ve bonito. Se ve bien, sí. Igual que un bocito en la mujer. Eso te iba a decir. Una sombrita ahí arriba. Cantifla, un cantiflita. Un mojito arriba de la boca. Sí, sí. Estas mujeres que andan aquí, con otro extremo aquí de baile, se les puede hacer un candado. Entonces, con un lunar. Ese candado que arranca de los pelos a la nariz, así que bajan así. Los pelos a la nariz, Adriana, son aquerosos. ¿De la nariz? Sí. Pero son necesarios. Son necesarios. Lo único que usted se lo poda, ¿verdad? No se los quiten, pero se lo poda. A poda. ¿Cuáles son esos bellos, no públicos, los pelitos que salen en las mujeres, que a usted le gusta? Que no es el público. Hay mujeres que vienen a un caminito aquí, que se le ve ceci. Sí, sí. Que por ahí es que está el camino de la perdición. Sí, ese es el chévere. El de aquí, el de ombligo para abajo. Sí, ese es la migas de pan de Hansel y Gretel. Exacto. Sí. Porque tú sabes dónde que llevan esa miga de pan, ¿verdad? Sí, claro que sí. Donde la bruja bembúa. Ah, lo de Hansel y Gretel. Buenos días. Buen día. Buenos días. Oye, te me cuento. Yo tenía una novia que era muy, muy belluda. Ella tenía esos bellitos ahí en los brazos. Como que se peinan solos para un lado. Sí. Y yo tenía un fetiche que era terminarle ahí y hacerle como rolito. Muy rico. 5-3-1-96-50. Dice Adriana que ¿cuáles son los pelos que ustedes encuentran sexy en las mujeres? Me dice que yo trabajaba con una tipa lindísima, pero tenía barba y bigote y le decían la yale por el candado. Sí, la yale. No, pero otra vez. La yale. Ajá. Buenos días. Hola, buen día, familia. Buenos días. Tú sabes que hay un bellito que le nace a las mujeres antes de llegar a la alcancía, atrás. Ajá. Como que va, como que se va a ir rigiando, así como que va entrando a la canaleta. Ay, qué rico. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero rubito, rubito, así como me dicen. Sí, sí, claro, claro, claro. Rubito. Pero una cosa. Diablo, qué racista. Dice que los vellos del cuello que bajan por atrás, ahí atrás, eso que llegan a la espalda. Ah, sí, ahí, ahí. Sí, 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 sí. Son bonitos. Sí, sí, sí. Hay muchas mujeres que se les ve súper sexy eso. Sí, sí, sí. Muy bonito. Buenos días. No sé. El Lover, El Lover. Buenos días. ¡Aló! ¿Tú te imaginas a ti para comprender? La teja corrida, que parece una cachucha. ¿El qué? Qué sexy. ¿El qué? Que parece una cachucha. Serena a William, le sale en vello en la cara y es un tigre. No, porque se le entierran. Y yo tengo con Correa una disputa de hace años que él dice que a esa morena le gusta y yo le he dicho a Correa que a él le gustan los hombres. A ese es su crush, es verdad, él lo ha dicho. Sí. Correa, a ti te atraen los hombres, Correa. Si a ti te gusta Serena a William. ¡Eso es un tigre! Es verdad. Ella es bonita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Los pelos de los sobacos. Pero algunos pelos. Sí, porque hay unos pelos de sobacos que de verdad... No, los pelos que crecen con el sobaco manchado, esos son muy feos. Prieto. Sí, eso. ¿Qué pero es que se manchan los sobacos, Adriana? No, no tengo la manchada. El desodorante, algún problema en el morrán. Afeitarse con la vaga. Lo que pasa es que yo no tengo las axilas manchadas, gracias a Dios. No las tengo manchadas. Y me las cuido bastante. ¿Sabes que yo soy de una generación que nueve de cada diez axilas que tenía uno la oportunidad de ver, era prieta? No sé si era el bromo o el aluminio que traían los desodorantes de aquella época, que terminaba marchando, manchando los sobacos de las mujeres de la época, pero yo crecí. Para mí, los sobacos eran... O sea, yo me sorprendí cuando yo crecí y los sobacos no... No, pero es así. Mujer que tiene los sobacos prieto tiene la cosita. El que el... La panocha. El... ¿Cómo que se llama? Donde nace el monte. La vaina que uno compra que... Que tiene mucha pimienta por fuera. El pastrami. El pastrami. Tiene el pastrami prieto. Así mismo. Ajá. Si tú lo veas ahí arriba, sí, porque también está ahí. Buenos días. Buenos días. Hola. Los vellitos que están alrededor de los ojos de la espalda. ¿De los ojos? Sí, sí, el portadeo. Wow. Ok, ok, ok. La rabandola. Sí, sí, el portadeo es bueno. Sí. Portadeo. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Se salió de la mañana. Buenos días. Estamos hablando de los vellitos que... De las mujeres que a usted le parecen sexy. Buenos días. Oye, Alberto. Y estas mujeres que tienen las cejas que son corridas. Que son así, continuas. Cejas tipo Holliter o tipo Abel Rodríguez. Voy a decirlo con... Hasta con los gales del Banco Central. Casado con una abogada laboral que está recién parido. Que no nos invitó ni al Baby Chowell. No. Ni al Sex Reveal. Que le decimos cariñosamente Hollister. Hollister. Señores, vayan a donde Yanka. A Abel es tolerante. No le da Abel con todo. Sí. Pero él ahora es elitista. No se junta con gente pobre. No. Ya nos dejó atrás. Ni siquiera el compañero de trabajo de todos estos años lo invitó. Pero esas mujeres, así que él dice, que tienen la ceja pegada. Son disque unas malonas. Ajá. Señora, tengo yo una mala idea del pastrami. Le dañaste el pastrami al pobre Peter. Compra del del bravo y trata de ponerlo así, como junto en un pan. Que quede parte del pastrami afuera. Y tú verás. Y tú verás lo que parece. Todo me recuerda a ti. Jajajaja. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Tigre. Buenos días. Esos vellitos como que suben del ombligo. Como que salen de donde termina la pared de la muchacha para arriba. Esos vellitos finitos salen lindos. Oh, wow. Fino. Fino. Tú me acabaste de decir fino. Ande, ande. Cabello bueno. Ande o no ande. Ande o no ande. Sí. La última. Buenos días. Adriana pregunta. Esos vellitos que le salen a las mujeres que a ti te parecen sexy. Sí, sí. Tú sabes cuáles. Anda. Buenos días. Hello. Hola. Tú sabes también los vellitos que salen en la oreola del seno de la mujer. Que son como gobernados. Que son como uno, dos, tres. Sí, sí, sí. No, no, sí. Se lo encuentra sexy. Fuertecito. Mira, tú le das una jaladita más chula. Espérate, pero salen como. ¿Te gustó? ¿Te gustó, Aria? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Pero salen rolitos. Negra, ¿dónde lo sentiste? No, no, no. Pero salen rolitos. Qué rico. Dime no de nuevo, bebé. Esa teta que tú ves ahí. Hola, aria, aria en el pelo. La conozco como a mí. Ahí es como balbuena, con una peineta para poder ver. La teta que viene con pelo, tiene que traer bajo debajo de ella. Sí. O sea, tiene que jeder aquí abajo. Ok. Sí, a cebolloso. ¡Fuego! Tiene que levantarse el seno. Son las 9.21. Famosas que tú sospechas que tienen pelo en la oreola. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!